Gente Ready, tan ready como tú. Seguimos en Gente Ready y ahora vamos a nuestra sección especial, una de nuestras secciones favoritas, la sección de espectáculos. Y estoy acompañada de mis compañeras Kirsi Colón y... Iliani Salcedo. Iliani Salcedo. ¿Cómo que se te olvida el nombre? Chicos, no, no se me olvida Iliani, lo que pasa es que quiero que el público escuche tu bella voz. Escuchen tu bella voz. Sí, eso es lo que pasa. Recordándoles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Gente Ready. Búsquenos ahí, pueden hacer sus comentarios, recomendaciones, estamos para servir. Así es, en Instagram nos pueden encontrar por Gente Ready 42. Y en Facebook como Gente Ready. Sí, bien. Bueno chicas, yo para ustedes tengo una información... Cuéntanos Iliani. ...bastante interesante. Ya que estuve leyendo que una comunicadora llamada Lizelot Núñez estuvo en un programa comentando de que sería bueno de que las comunicadoras o las estudiantes de comunicación, como somos, se enfoquen más en tener una actitud para aprender comunicación más que aparentar de la imagen. Ella aseguró que la televisión no debe ser usada como plataforma para proyectar otras cosas. Puso como ejemplo el caso de las mujeres bellas que han pasado por la televisión y han marcado su sello por la labor realizada y no necesariamente por la belleza. Ya que la mayoría de las comunicadoras se enfocan en operarse, en que un pelazo, en que... Que el maquillaje. Entienden, entonces eso afecta porque de una vez la catalogan como lo que no es. Exactamente. Y la gente se lleva un mensaje que no es. Lizelot afirmó que hay muchas presentadoras de la nueva camada que tienen buena adicción y elementos de preparación. Sin embargo, no dejan aflorar esa parte para dar pasos a otros elementos como los que ya les mencioné. ¿Qué opinan ustedes chicas? Yo estoy 100% de acuerdo con Lizelot, dado que es una realidad. La mayoría de las jóvenes comunicadoras no se preocupan en sí por educarse, por prepararse, sino única y exclusivamente por lucir bien físicamente. Que la ropa... Recordemos que la belleza es fundamental. La comunicación, la televisión es imagen, pero también tu inteligencia vale muchísimo más. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Lizelot y con Argentina. Pero en otras informaciones tenemos la integrante del grupo Hash. Han, ustedes saben que una... Hash y Hannah. Hash y Hannah, me encantan. Sí. Este sábado se casó Hannah. Ay... Hannah, integrante del grupo Hash, celebró su boda al lado de su esposo Juan Carlos. La ceremonia se realizó en una quinta al aire libre y Ashley, así como la famosa Joy de Jaycee Joy, fueron las damas de honor. Recordamos que Hannah se comprometió con su novio Juan Carlos el mes de noviembre y la noticia se dio a conocer por medio de un video en el cual éste le pide matrimonio en medio de una entrevista. Miren qué foto más hermosa. A mí en lo personal, dentro de las dos, me encanta ella porque se ve como tan sweet y como tan... Sí, ella es tan dulce así. Tan dulce, me encanta. Tan fresita. Sí, tan fresita. Le deseamos muchísimas bendiciones en esta nueva etapa de su vida. Lo que pasa es que ellas son tan diferentes, aunque son hermanas. Sí, porque Hannah es la fuerte, Hannah es... Incluso yo he llegado a pensar que Hannah es la espiana. Muchas personas lo han pensado así. Sí, tonto. No, yo pienso que no, porque ahí habemos mujeres. Bueno, hay, porque no me incluyo, que son así como de karate fuerte, como que... Ok, me hacen... O sea, normal, me da igual. Pero yo creo que al ellas ser tan diferentes, por eso que el dúo se da tan bueno. Sí, claro. Ahí está la fuerte y la suave. La suave. Porque no es que la hermana es débil, sino que es... Es que todo el mundo, al fondo, tiene un poquito de debilidad, o sea, de suavidad. Tiene algo por dentro, por dentro. Bueno, mi gente, en otra información, un tema que ha sido muy, muy, pero muy comentado y es un... ¿Qué será lo que tú tienes, Leani? Que los tequetekes... Se separan. Se separaron. No, yo no puedo decir. No, se separan, no, se separan, no, se separan, no, ellos ya se separaron. Luego de su éxito, deja tu estrés. Deja tu estrés, mi amor. Deja tu estrés. Se separaron el dúo urbano integrado por Carlito Way y Crazy Design, los mejor conocidos como los tequetekes. Difundió un comunicado de prensa en el que revelan, perdón, que ya no seguirán juntos. Según la información difundida por los manejadores del dúo urbano, la separación no fue una decisión tomada a unanimidad. Sin embargo, será acatada. El comunicado decía lo siguiente. En la vida, los seres humanos, las etapas son cíclicas. Las cosas cambian y cada persona tiene el poder en sus manos de elegir esos cambios. El grupo urbano, los tequetekes, integrado por Carlito Way y Crazy Design, ha cometido su cumplido. Los tequetekes se separan, aunque no por decisión unánime, pero se acató. Y nosotros, como manager, respetamos la decisión tomada y auguramos todo el éxito en los proyectos por venir y en la nueva etapa dentro del dúo musical. O sea, que no fueron los dos que decidieron. La pregunta de los cinco millones es, ¿tendrá algo que ver la vez local en todo esto? Bueno, yo no sé. Pero hay como un hilito por ahí. Hay como un hilito. Porque desde el inicio de su carrera, ellos eran muy unidos, siempre eran amigos desde la infancia. Y de repente, separarse. Y que no fue por decisión de ambos. De los dos. No llegaron a un acuerdo. Al parecer fue uno de los dos. No sé cuál fue eso. Pero hay como un comentario, no estoy, no sé si es verdad, que Crazy Design tiene ya una producción para lanzarse solo. Bueno. Y como que él le dijo al otro que ya no acabó, yo por mi lado, tú por el tuyo. Pienso que no era el momento porque luego de su gran éxito, deja tu estrés. Y además como dúo, o sea, ellos se presentaban en un lugar y eso era baile, música, o sea, de todo. Era un dúo, bueno, era un dúo espectacular realmente, hacía una sinergia impresionante, excelente ritmo, excelente música. Además que las voces, al ser una un poquito más baja, era un poquito más alta, hacía un dúo tantal. Y a todo el mundo le gustaba el moreno porque a mí me gusta el moreno. ¿Por qué loco con su moreno? A mí me gusta el moreno. Ella es loca con su moreno, así que no todo estaba en lo moreno. En otras informaciones tenemos a Sean Penn y Kate del Canto. Quienes entrevistaron al Chapo, mientras este estuvo prófugo de las autoridades en México. La entrevista fue realizada, fue realizada durante siete horas y fue publicada el sábado por la revista Rolling's Talk. O sea, que yo sabía en dónde. En la entrevista catalogada como la primera que Guzmán Loera, ha dado fuera de una sala de interrogación y titulada El Chapo Spear, el Chapo Spear, digamos que en inglés. Se comenta que ellos fueron llamados a esta entrevista porque Kate del Castillo va a protagonizar la película que va a narrar la vida del Chapo. Así es que... O sea, que no es porque ellos tenían una relación sentimental, nada de eso, o que ella es compañera del narcotráfico, como han querido decir algunos medios de comunicación. Pero aunque hay unas fotos, que escuché la información de la joven de arte y medio, que dijo que hay unas imágenes de una conversación de WhatsApp del Chapo con Kate del Castillo. Y también se dice que él tenía, como les digo, como una obsesión. Con ella. Con ella. Porque ella una vez dijo como que... Cuando estaban hablando sobre que él se... de su situación, ahí ella dijo como que ella de una manera u otra estaba un tanto a favor de lo que él realizaba. Entonces ahí vino el... ¿Cómo le digo? Comentario. El comentario de que él tiene como... Algo sin duda. Ajá. Vale mencionar que también Madonna le ha confesado su amor al Chapo. Después que cayó preso. Bueno. Después que lo atraparon. ¿Y qué es lo que tiene el Chapo? No, no entiendo. ¿Qué es lo que tiene el Chapo? Madonna dijo que está enamorado del Chapo. Pero ustedes vieron que el Chapo tiene una camisa ahí. Sí, la cual se ha puesto muy de moda. Ajá, exacto. Ahora se ha puesto de moda. Una estrella de moda. Bueno, que el Chapo. Ahorita tiran una línea de ropa. El Chapo. El Chapo. Entonces creo que nosotras como comunicadoras entendemos que esa entrevista que ella realizó no es para que la gente la catálogue como si ella fuera... Como si ella fuera la peor del mundo. No creo que... Ella hizo un gran trabajo. Hay que esperar a ver la entrevista que duró siete horas. Ella estaba haciendo su trabajo, además él fue que la llamó. Y se comenta que es para protagonizar la película. Eso es su trabajo. Ella es una actriz y ella ha hecho muchísimas películas que tratan de eso, del narcotráfico y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. La seguridad que había ahí. O sea, eso debió de ser algo... Y vale decir que el padre de ella, Eric del Castillo, ha dicho que no va a dar ninguna declaración con respecto a este tema, dado que la prensa tiende a tergiversar las informaciones que uno... Porque lo que se comenta, por encima de que ella sea una excelente actriz, es que ella tiene una relación con él. Porque sabemos que usted hace algo y lo malinterpretan porque así es el mundo. Habría que esperar a ver qué hay de realidad en esto. Hemos llegado al final de nuestro segmento de Farándula. Sigan en sintonía con Gente Ready. Gente Ready, tan ready como tú.